Llega el verano y este es el tiempo preciso para ponerse las pilas antes de tener que lucir el traje de baño en la playa. Todos sabemos los beneficios que trae el deporte para nuestro cuerpo, pero para adelgazar no lo es todo, ya que para estar en forma debemos seguir una dieta balanceada con el fin de poder reducir esas tallitas de más. Una alimentación equilibrada en cantidad y calidad variada y suficiente es todo lo que se necesita para mantenerse bien y perder esos kilos que nos acomplejan. Las frutas y verduras se convierten en las favoritas de esta época, pero ¿cuáles son las que más ayudan a mantener nuestra figura? Las frutas y verduras en general tienen un aporte calórico entre bajo y regular, depende de la cantidad que nosotros comamos de cada tipo de verdura y fruta. Por lo general para dietas hipocalóricas, para bajar de peso, debemos incorporar verduras verdes principalmente, como lechuga, repollo, apio, espárragos, que son en general verduras de muy bajo aporte calórico. Las frutas que en general tienen menos aporte son aquellas que tienen mayor contenido de agua, como por ejemplo la naranja, el pepino, dulce. Las frutas uno debería comer alrededor de dos o tres porciones en el día, digamos, como para mantener la figura. No son porciones grandes, o sea, en general estamos hablando de fruta más bien pequeña. La forma más recomendada para comerlas es de tipo cru, o sea, masticar, ¿no es cierto?, las frutas, ojalá con la cáscara, pero se pueden incorporar preparaciones como por ejemplo ensaladas de fruta o macedonia. En el caso de las verduras se recomienda la cantidad de dos a tres porciones también en el día, tanto como ensaladas como en guisos o tortillas. La forma correcta de ingerir los alimentos tiene que ver con la cantidad, por eso tenemos que hacerlo en porciones pequeñas, pero varias veces al día. Además, es importante mantener los horarios, con ello se evita el depósito de grasa en nuestro organismo. Pero, ¿existen frutas y verduras que hay que evitar o todas sirven para adelgazar? El plátano, dentro de las frutas, la uva, que tiene un porcentaje importante de calorías, y dentro de las verduras, el choclo, las habas, las arvejas, también son fuente importante de carbohidratos, por lo tanto, tampoco se pueden comer de forma excesiva, hay que manejar cierta cantidad. Y las otras verduras, que son las verduras como coliflor, brócoli, zapallo italiano, que tampoco se pueden comer de forma libre, sino que hay que considerar más o menos tres tazas de esas verduras en el día. Es importante tener una alimentación saludable durante todo el año, y no caer en el verano en dietas estrictas, las que provocan un efecto rebote, que hacen que se incremente el peso en forma acelerada. Dietas de muy bajo aporte calórico, principalmente, lo que producen en el organismo es una disminución de la masa muscular. Ya, más que la masa grasa. Entonces, por eso, cuando uno hace una dieta, es importante acudir a un nutricionista, que es un profesional capacitado, en hacer una dieta equilibrada, ¿no es cierto?, de tal forma que podamos preservar la masa muscular y empezar a ocupar la masa grasa. También hay deficiencias de vitaminas y minerales en dietas muy estrictas, por eso tiene que ser supervisado por un profesional. En conclusión, durante la época estival, debemos consumir comidas frescas, de poca elaboración, naturales, ricas en frutas y verduras y mucha agua. Si quiere estar regia y lucir como corresponde, elimine las frituras y alimentos con mucho contenido en grasa y muy cuantiosos. Es preferible ingerir más comidas al día y en porciones más pequeñas. Hay muchas dietas, pero la verdad es que es una mala época del año para empezar a hacer las dietas. ¿Por qué? Porque estamos estresadas, estamos cansados. Es difícil hacer dietas tan estrictas y sobre todo porque ya sabemos que las dietas tan estrictas de las que no puedes salirte finalmente terminan. ¿Y qué pasa? Tiene el efecto rebote y vuelves a engordar. Y muchas veces engordas más de lo que bajaste. Yo creo que lo mejor, fíjate, como tip, es comer bien seguido, porque en el fondo que no te alcance a dar hambre. Una parrillada. Pero curas cosas como salas. La verdad es que a mí me dieron ese tip y como que engordé todo el rato. ¡Nunca! ¡Qué mil kilos! No, porque tenés que andar siempre con una manzana, alguna fruta. Pero tú hiciste una dieta, yo me acuerdo, hasta hace un par de meses atrás, que era fantástica, que bajaste súper, pero además súper como controlado, súper muy... Era como todo... Que me la dio una nutricionista. Entonces yo creo que eso, ¿sabes qué? Esas dietas que te dicen las amigas, oye, come arroz nomás porque vaya a bajar... La dieta de la luna, la dieta del sol, la de la NASA, no sé qué. Yo creo que de verdad uno tiene que ser un poquito más responsable. Una, por la salud. Yo creo que eso ya es fundamental. Y si lo podéis mezclar con alguien especialista o con, no sé, con deporte. Creo que la mezcla siempre es importante y que te asesore una persona que sepa. No volvérselo que dejar de comer. Yo conozco amigas que han dejado de comer. O sea, en vez de tomar, por ejemplo, hay lugares donde te vais de un lugar a otro en vez de tomar la microcaminade. O en vez de subir por la escalera eléctrica, subir por la otra escalera. No, o a veces muchas veces... Ahí en el metro banqueue podía hacer un ejercicio increíble. O en las máquinas dispensadoras que uno va de repente a comprarse una galleta. También de repente venden una granola. Entonces hace uno en cambio, en vez de chocolate, una granola tiene menos calorías, menos azúcar. Y hay máquinas con frutas también, ¿no? En varias estaciones de metro hay máquinas con frutas. Bueno, y ¿sabéis qué? Yo creo que lo otro importante es que sea como a largo plazo. No pensar así como hoy tengo un matrimonio, el sábado voy a dejar, estamos al lunes y voy a dejar de comer. Así que no, yo creo que un poco de responsabilidad, sobre todo por la salud.